Bueno chicos, aquí tenemos otra integral indefinida, la que si nos fijamos bien vamos a tener que utilizar la propiedad de a elevado a una función por esa función derivada diferencial de x es igual a la constante elevada a esa función partido del logaritmo neperiano de ese numerito más una constante. Bien, vale, que tenemos aquí en nuestra integral, tenemos a elevado a u y 2x, si nos fijamos y derivamos x al cuadrado más 1 la derivada de esto es 2x, así que podemos enchufar esto directamente sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de preocupación porque ya sabemos que se cumple. Así que vamos a por ello, 7x elevado a 2 más 1 a elevado a u, es esto de aquí, partido el logaritmo neperiano de 7 que es el numerito. Bien, con esto chicos ya habríamos acabado, muy sencillito ¿no? Bueno pues así son casi todas, el problema hubiese estado ¿vale? Y aquí como el vídeo me ha durado poco me voy a enrollar un poquito. Si yo no hubiese tenido aquí el 2x aquí ya sí que la habríamos tenido liada porque no podemos integrar esto con esta propiedad ya que no tendríamos la función derivada y no podemos meter constantes, no podemos meter, perdón, constantes. No podemos meter variables, como no podemos meter variables pues se nos habría fastidiado el chiringuito. Hay otros métodos de integración que pueden integrar esto perfectamente ¿vale? Pero más adelante lo veremos. Bueno chicos si os ha gustado el vídeo ya sabéis dadle a me gusta, suscribíos, así hacemos que mucha más gente pueda ver estos vídeos y mucha más gente pueda aprender. Es así. Bueno chicos nos vemos en el próximo vídeo, un saludo a todos.